He encendido el fuego, le doy con mi olla, aquí está mi sartén de hierro, que se caliente, que se caliente un poquito. Voy a trabajar con aceite girasol, girasol dicen, ¿no? Entonces es vegetal. Que se caliente un poco solamente. Y aparte el aceite hace que las presas, en este caso, el pollo, la carne o el pescado, no se peguen, no se peguen. Aparte de freír y cocinar, miren estas presas están aquí, las vamos a colocar ahí, para que se vayan haciendo vuelta y vuelta. Yo lo dejo ahí, este cubito de aquí, lo iré colocando acá, para ayudar a una espátula, para que, controlar que no esté seco y esté jugoso. Y empieza a sufrir lado a lado.